¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión pues tenemos lo que el presidente comentó acerca de la estatua de Felipe Calderón la gente está tan harta de este sujeto que está demandando que se quite, que se retire esa estatua, la quieren prácticamente derrumbar, la quieren derribar y eso es justamente lo que el presidente comentó hoy en su mañanera para que todos estén completamente enterados de los temas más relevantes y hablando precisamente de Calderón, bueno pues tenemos que la gente empezó a exigir que se tire la estatua de Felipe Calderón en Los Pinos, esta estatua que bueno pues está colocada en algo así que se le llama, creo que Paseo de los Presidentes o Boulevard de los Presidentes que está ahí en Los Pinos y que bueno pues ahí está adornando por decirlo así por ser amable con este señor y bueno el presidente lo que dijo en la mañanera fue muy interesante la gente está reuniendo firmas, incluso ha habido quienes cuando van a Los Pinos siempre tratan de vandalizar la estatua, siempre tratan de dejar algún recuerdito a esa estatua por todo lo que representa, por todo lo que ha pasado con este sujeto y su esposa este sujeto ya ni siquiera está en México, está radicado en España junto con Peño Nieto, junto con Salinas, de Gortari y bueno allá parece que se va a estar un buen tiempo porque sabe que tiene carpetas de investigación abiertas en México sabe que ha podido burlar la política ha podido burlar mejor dicho la justicia ha podido burlar la ley pero bueno pues la gente obviamente se acuerda de todo lo que hizo y por eso la gente se estaba poniendo de acuerdo para tirar esa estatua ya sea por la buena o por la mala y entonces vamos a escuchar más adelante cuál es el criterio o cuál es la opinión del presidente acerca de esta propuesta de tirar la estatua y es que pues como les digo lo malo es que tristemente les ponen estatuas como si quisiéramos los mexicanos recordarlos como lo mejor que fueron está la de Peña Nieto y está también la de Fox y están todos los expresidentes que estuvieron viviendo ahí en ese lugar están sus estatuas y creo yo que en realidad se trata de narcisismo cada quien se construía su estatua también se mandaban pintar sus cuadros y que luego los cobraban en varios millones de pesos entonces la gente se está poniendo de acuerdo hay una convocatoria incluso que a mí me llegó a través de Whatsapp donde estaban citando no me acuerdo qué día y a qué hora para pues por medio de sogas y por medio de otras herramientas tirar esa estatua de Felipe Calderón entonces por eso van a la mañanera y le preguntan bien hablando precisamente del rey de Roma aquí está una imagen ¿no? haciendo referencia a quienes estuvieron saboteando el Tren Maya y aquí está ¿no? esto sería una imagen perfecta de alguien que busca sabotear el Tren Maya ¿no? esta sería la imagen pero obviamente ellos no lo van a hacer solitos como en el caso Colosio mandan a personas que hagan las cosas por ellos en un dado caso aburto luego lo cambiaron por otro y luego por otro y el que está en la casa pues ni siquiera es el original ustedes saben y se le hicieron diferentes pruebas, análisis y se determinó que no era la misma persona pero bueno regresando al tema nomás quería que vieran aquí uno de los financiadores de los diferentes sabotajes en contra de las obras del presidente López Obrador y precisamente el presidente estuvo hablando respecto a este tema de la estatua ¿no? ¿qué hacer con esa estatua? ¿qué opina el presidente acerca de dicha estatua? va él a autorizar que se pueda de alguna manera pues obviamente retirarla tirarla van a hacer caso omiso estoy buscando precisamente el video porque ya me lo andan ocultando de por aquí y es que es lógico de pronto en la transmisión parece que se meten a algunas personas a manejarme aquí pero bueno aquí está nuevamente así que vamos a escuchar cuál es la propuesta del presidente López Obrador respecto a esa estatua ¿para promover la remoción de esa estatua de Felipe Calderón allí en Los Pinos? no pienso que sea necesario no ayudaría en nada ya la historia va a juzgarnos a todos y cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos nada más y la gente es muy inteligente el pueblo es muy inteligente entonces el presidente en pocas palabras dice ¿para qué echarle más leña al fuego? mejor vamos dejando la estatua como está para bien o para mal pues es parte ¿no? de la misma historia del país nos guste o no nos guste pues ahí va a quedar y si hizo las cosas de mala manera bueno pues entonces pues se le recordará así ¿no? cada que vea uno la estatua pues se va a acordar de la ficticia lucha contra la delincuencia de cómo ayudaba al grupo de Sinaloa de cómo recibió sobornos de cómo construyó la Estela de la Luz a sobreprecio y de hecho en esta misma transmisión les voy a poner esta encuesta antes de pasar al último y más importante tema de todos ¿qué opinan? deben de quitar la estatua de Calderón en los pinos o dejarla como está esto a lo largo de lo que resta de esta transmisión lo voy a estar leyendo para ver cuál es su opinión al respecto empiecen a votar porque evidentemente es algo que sin duda alguna me gustaría saber si están de acuerdo con el presidente en el sentido de que bueno pues ya al ser un tema pasado pues simplemente como dice ya que la historia nos juzgue a cada quien o de todas maneras al ser una vergüenza que se le retire sin embargo yo creo que si se le va a retirar o si la gente va y la tira por su propia cuenta pues de una vez que tiren todas las anteriores la de Peña Nieto la de Fox la de Salinas la de Cedillo digo eso sería parecer parejos ¿no? pero yo creo que ya ni vale la pena darle tanta importancia entre menos nos acordamos del sujeto yo creo que es lo mejor y bueno pues precisamente entrando con el último tema tenemos que ayer andaba muy presumido Ricardo en un espliego diciendo que se iban a pellizcar y que ella había ganado que se iba a quedar con ese campo de golf que un juez corrupto seguramente porque no creo que haya sido un juez honesto le había dado la razón y que le había devuelto ese campo de golf en Huatulco y que por lo tanto no se le iba a devolver a la Guardia Nacional y que le hicieran como quisieran y los corrió y bueno pues ahora se está dando a conocer la verdadera interpretación de ese supuesto amparo que recibió este ampón ¿sí? dice el presidente López Obrador vuelve a ganarle la partida a el usurero resulta que la Semarnat informó que el recurso judicial obtenido por el deudor fiscal salió un espliego y que tanto presumió ayer con bombo y platillo para supuestamente recuperar el campo de golf ubicado en Huatulco Oaxaca no contraviene el decreto para convertirlo en área natural protegida por lo que seguirá en poder del gobierno es decir ese amparo que según el consiguió en realidad no cambia los hechos en realidad no evita que el decreto que el presidente vaya a publicar para convertirlo en área natural protegida no procede o no quita que se le vaya a convertir en área natural protegida entonces no sirve nada así la suspensión definitiva obtenida por Serena Espliego se dio con el fin de mantener vivo el ecosistema por lo que no es contraria a la declaración del parque nacional tan golunda como área natural protegida pues la declaratoria tiene como objetivo recuperar un bien público para el disfrute del pueblo de México y el medio ambiente de Huatulco entonces eso es lo que lo que se otorgó como suspensión definitiva es decir vamos a leer otra vez la suspensión definitiva obtenida por Serena Espliego se dio con el fin de solamente mantener vivo el ecosistema es decir que se siga manteniendo los lagos y ríos o arroyos que pasan por ahí la vegetación la fauna es decir que se mantenga todo como está que no haya por ejemplo que seque no drenen esos cuerpos de agua para construir edificios y demás no se tiene que quedar como está por lo que no es contraria a la declaración del parque nacional tan golunda o sea la declaratoria o la suspensión es para que se quede como está o sea que se siga que se sigan viendo áreas verdes que se siga viendo todo como está con los cuerpos de agua pero no dice nada en torno a que se convierta en área natural protegida asimismo la conversión del campo de golf a área natural protegida conecta más de 17.000 hectáreas de selva en buen estado de conservación y hábitat de distintas especies de aves mamíferos y flora endémica es por ello que la semarnat buscará que la clausura se mantenga para comenzar el proceso de restauración del ecosistema para ello se plantarán además 76 hectáreas de selva baja y se restaurarán el manglar y las dunas costeras cosa que el señor destruyó para construir su campo de golf además se abrirán senderos que conectarán con la playa pública para el disfrute de habitantes y turistas no para los hoteles porque luego ya ven que nos corren si nos acercamos a una playa que es de algún hotel pero no es del hotel es de los mexicanos y no solo eso hasta tiene listos los renders de cómo se verá el nuevo parque para el disfrute del pueblo asimismo se da a conocer que el agua ocupada por el campo de golf para regar el pasto representa el consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días y más de 2 años del consumo de la población de Santa María Huatulco que en contexto de estiaje es importante para la población del estado y el municipio lo cual podrá contribuir a cubrir su necesidad del vital líquido o sea vean toda la cantidad de agua que hay que este sujeto desperdició para regar el campo de golf quitándole el agua a la gente además los pozos que eran utilizados para regar el campo de golf no contaban con las concesiones necesarias para disponer de su agua por lo que su extracción era ilegal apenas el día de ayer había presumido que un juez le había otorgado una suspensión que supuestamente le devolvía el control del campo de golf sin embargo el presidente López Obrador volvió a hacer una jugada maestra para mantener el lugar que le pertenece al estado como un bien público hasta ahora el dueño de Azteca Total Play y Electra no se ha pronunciado al respecto pues no sabe que perdió que no tiene para donde hacerse que ese campo tendrá que ser devuelto al pueblo de México y mientras tanto mejor que se ocupe en lugar de andar presumiendo helicópteros andar presumiendo barcos yates aviones ¿no? mejor que los venda mejor que vea la manera de deshacerse de ellos y poder ahora sí que pagar la deuda con Hacienda que tiene que es bastante importante bueno pues de esta manera llegamos al final de la transmisión del día de hoy les agradezco mucho que se hayan conectado no se les olvide todos los días transmisión 4 de la tarde para conocer a Piedra nos vemos hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.